Un saludo, un saludo aquí su amigo Ishimura, cabrón sean bienvenidos a un directo y un video más aquí en su canal Ishimura y bueno ya tiene muchísimas ganas de mostrarles algo de Rumble 6 señores bueno no mostrarles sino que subirles no porque pues el juego ya tiene tempecita que salió y no había tenido la oportunidad de descargarlo y por fin ya lo tengo señores ya tengo Rumble 6 es un juego diferente a lo que estoy acostumbrado a jugar y me llamó muchísimo la atención este juego cuando tuve la oportunidad de ir a la casa de mi hermano en una reunión que tuvimos ahí con la familia y los sobrinos estaban jugando este juego de Rumble 6, mi sobrino César y mi sobrino Chris que les mando un saludo a los carajos y los estuve viendo jugar y se me hizo algo interesante ¿por qué? porque es algo diferente a lo que estoy acostumbrado a jugar un Call of Duty, un Battlefield en este juego la verdad es muy táctico, es muy entretenido, es muy bueno y diferente a lo que he jugado entonces a mi por lo regular se me dificulta un poquito lo sigiloso porque no sé simplemente me afianzo más a por ejemplo un Battlefield que hay que correr, disparar, matar a cuando se te cruce aquí es un poquito diferente, aquí es muy táctico en este tipo de juego si es algo importante estar comunicado señores si tiene un valor muy alto estar comunicado, estar en equipo jugarlo con amigos y estar en equipo porque en este juego por ejemplo ustedes pueden escoger un agente cuando van a jugar y tu compañero de equipo ya no puede escoger el mismo agente, tiene que escoger otro entonces esa es la diferencia y aparte tienes que estar muy atento también al sonido que producen los enemigos tanto pisadas como si están armando un equipo, si están poniendo un dispositivo etc es muy bueno tener unos muy buenos headsets para esto mis sobrinos ya son un poco expertos en este juego yo apenas voy iniciando como pueden ver soy nivel 3 porque estuve jugando tutorial, los tutoriales perdón y estuve jugando una que otra partida que pues la verdad no me fue nada bien todavía tengo pues muy poco, necesito afianzarme más a este juego a sentarme en este juego que me resultó interesante, lo mismo que les comento que es un poco más estratégico, tienes que estar en equipo, realmente tienes que estar comunicado a que se importa eso porque obviamente es estratégico porque cuando jugamos un Call of Duty o un Battlefield no es estratégico tanto porque cada vez que entras una partida corres a donde se te dé tu chingada gana a donde te apunte la mira, entonces aquí no, aquí tienes que ir un poco más sigiloso tienes que ir más con calma, paso a paso entonces y cada gente tiene su especialidad, yo por lo pronto nada más tengo uno es desbloqueado nada más uno que pues lo importante es mostrarles a ustedes lo que pues en sí lo que es el juego, obviamente como les digo esto ya no es nuevo ya había salido este juego, ya tiene tiempo que salió obviamente pero después voy a tener la oportunidad de jugar con mis sobrinos que son más expertos en esto y jugar con ellos de hacer un directo para compartírselos entonces por lo pronto pues le voy a dar yo solo a casa al terrorista y lo voy a jugar en... ay wey, de móvil, de móvil, de móvil, a lo que no era le voy a dar a lo que es en... este... lobo solitario vamos a darle aquí a ver que tal me va señores, espero que no sea fail le voy a poner modo normal, no, realista ni mucho menos porque pues no mames me van a... me van a hacer mierda protección del rehen, ok, caza al terrorista normal en un avión excelente es lo que me llama la atención esto de un avión es lo interesante, es muy suave, no, es muy... este... wey, por qué no puedo escoger mi especialización no, 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 me, jodas, voy a tener que escoger el recluta, ni modo wey que más hago, no, ya había desbloqueado un personaje, un agente, mejor dicho, pero, ni modo entonces, a ver, veamos, uy, se me acabó el tiempo, no alcancé soy recluta, ok, vamos a darle a ver que tal me va señores objetivo de... que dice colocación de objetivo aleatorio, ok tengo que rescatar un rehen, señores más bien proteger, wey, de oleada, no mames, no me jodas, wey no mames, vamos a poner barricada, wey, aquí híjole va a estar un poco cañón protegerlo aquí, por qué, por qué no me jodas, wey en serio, no me jodas mierda, mierda, ya no alcancé, ya no alcancé vamos a colocar esto, corre, corre, corre ok vamos a cubrirnos, señores, vamos a cubrirnos aquí porque tenemos que proteger a este wey de las pinches oleadas no, 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 no lo tengo ok 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Mierda!, se dió una explosión, ¿vieron? Mierda, mierda, mierda No, no, no No, no, no No, fue ya imposible, wey No mames No estaba muy bien preparado Y lo Me mataron a mí Y ahí mi mono se atoró, cabrón Protección del rehén Normal, sí, fíjense Y en normal Rayos Ok, vamos a buscar Este No mames, qué poquitos puntos Vamos a buscar este Este mismo Pero ahora con un equipo No, vamos a buscar esta misma Pero ahora con un equipo Ay, maldito hipo Perdón, señores Yo estaba Hablé y hablé como pendejo Y esta madre no Me había fijado que había muteado Por error Había muteado el maldito micrófono De la diadema Entonces valió madre Vamos a esperar que encuentre jugadores A ver qué tal va Pero la verdad El juego está ya en control Excelente Casa del terrorista clásica Muy bien Ahora vamos a cambiar En otro mapa Hay un mapa que me gustó muchísimo Cuando vi a mi sobrino César que estaba jugando Ah, no, no, no No, ya no pude Güey Me ganaron Bueno, ni modo Voy a quedar como recluta Hijo de puta Ganaron mi único Pinche personaje Que estaba chido Bueno, vamos a confirmar Chingue sumado ¿Dónde quiero reaparecer? No mames Me ganaron el mío Que es el hash Ash Ash Soy medio puto Pero bueno Vamos a ver Que tal me va Como recluta Bueno, me voy a tener Que desbloquear Más agentes Definitivo Hay dos que todavía no están ¿Qué pedo? ¿Por qué no la...? Ahí está Ya La verdad Este juego está muy interesante Yo hablé y hablé hace rato Con la pinche Con el micrófono muteado Cabrón Que pendejo No me había fijado Bien Empecemos con esto Vamos a empezar Vamos a empezar Con esto señores Con cuidado Con cuidado Ya me chingué Este güey Oh shit Vamos 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 Muérete hijo de puta Oh shit Aquí se mueve muy lento esto O sea me refiero de Ok Ok No 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 Esto no lo quería Vamos a recogerlo Vamos Vamos Donde hay más? Donde hay más? Aquí no hay nadie más Ah, perdón güey, perdón No te había visto compa, no te había visto No lo había visto Que lo habían abatido este güey Ah, me asustó este baboso Oh shit, shit Bien, misión cumplida cabrón Ay, yo lo maté Excelente Tuve la kill camp señores Éxito sin fallos Casa terrorista clásica normal Bien Lástima que no pude escoger mi personaje Mi agente que es la que está en medio Es exactamente la persona La gente que tengo Hasta ahorita desbloqueado No, como les digo Voy empezando en esto del rumbo Vaya, quédense en un lugar Excelentísimo Bien cabrón Muy bien Excelentemente Y como les digo Vengo iniciando con esto del rumbo 6 Y es muy diferente a lo que estoy acostumbrado a jugar Desde que vi a mis sobrinos Cesar Cris Jugar este juego Este juego Me llamó muchísimo la atención Porque como les digo Es diferente a lo que estoy acostumbrado Ya sabemos que cuando vamos a jugar en el Battlefield O en el Call of Duty Pues literalmente Pues ahí todo el mundo se va por donde le da su chingada gana Todo el mundo corre despaurido Clásica Casa terrorista clásica Bien Este mapa se ve bueno Y en este juego No, en este juego Es más estratégico Quiero mi personaje Ahí está Yeah Lo gané Alright baby Alright Alright Carga de demolición Bien Vamos a confirmar Ya estamos listos Donde quiero reaparecer Bien Ya estoy listo No sé si el resto del equipo lo esté Al parecer No Entonces Este juego Pues si se requiere Estar bien comunicado Con tu equipo Tienes que tener unos bonos Headset O al menos Tener un sistema en teatro Para escuchar las pisadas O lo que está armando el enemigo Ya sea un Una barricada Ya sea este O un No sé Algún dispositivo ¿No? El sonido es muy importante Lamentablemente Aquí yo no le puedo subir Al sistema en teatro Porque pues obviamente Se filtraría el sonido Por el micrófono De la diadema Y se escucharía como eco Pero Este Con unos buenos Headset señores Híjole Sería increíble ¿No? Porque se escucharía Hasta todo el mundo Ahí Muy buenísimo Y pues como les digo En este si es Más de estrategia Porque pues aquí No es de ir corriendo Aquí no es de ir Este tirando putazo ¿No? Aquí es de De si Cuando estás jugando Obviamente contra otros jugadores Ahorita estamos contra la inteligencia artificial Pero cuando estás jugando Contra otros jugadores Prácticamente si tiene Tiene mucho que ver El La forma en que se va desarrollando Ay wey ¿Qué fue eso? Esto no se revienta Voy a salir por todos lados Bien Voy atrás de ti amigo Con cuidado Eso que era Hijo de puta wey Casi me da este perro Vamos Despacio Perro madre wey Si me dieron Si me dieron Este hijo de puta wey Estaba dando Vamos equipo Vamos team Vamos team Hijo de tu Bien Este güey se lo descabechó Ok Vamos para arriba Mejor Aquí no hay nada Miren Uy 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 ryan asustó la puerta oh shit oh shit mother fucker no another misión cumplida excelente otra más ahora quien tuvo la kill cam este wey tomala bien éxitos sin fallos excelente esto es casa al terrorista señores se fue interesante ese punto interesante mi personaje femenino ahora que del tercero bien señor ya subí de nivel ya subí de nivel excelente cabrón excelentísimo no reintento ya no no reintento ya no pero pues ya votaron estos weyes a ver maldición ya no alcancé a salirme para jugar otro tipo de partida bueno no importa vamos a bueno es otro mapa de hecho que bueno es otro mapa es la misma pero y no alcancé a escoger mi personaje estaba comiendo moras wey maldición como que es muy requerido este personaje que desbloquee yo bueno ya vamos a confirmar zona de obras me gusta mierda aparecer en zonas así bien vamos a esperar ya tenía ganas de traparles algo señores porque pues estuve trabajando de noche y ay cabrón está muy complicado la verdad se me complica mucho el compartirles algo cuando estoy trabajando de noche la verdad pero bueno espero que este vídeo sea de su agrado señores porque este juego me está gustando mucho y pretendo subirles pues constante cuando cuando cada vez que pueda subirles un vídeo de rombo 6 si es posible comprarme pues el season pass para y pues literalmente jugarlo más y más no con nuevos mapas nuevos agentes etcétera ok esto vamos a entrar creo que por acá a ver vamos vamos a entrar weg ahora no nada no nada 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 ribution Hijo de puta, hijo de puta Despídete de este mundo, imbécil No le doy, ahí está Rayos, ah, maldito Sancud, hijo de puta No mames, no mames, entré muy a lo, güey Hay muchos Centex aquí o mucha ¿Cómo se le llama? Vamos a desbaratar esto, ¿por qué? Bueno Uy Vayamos Muérete, maldito imbécil Muérete, güey Y aquí se mueve muy lento Por este, todo este desmadre Muérete, imbécil Bien, vamos bien, señores La verdad se pone interesante este juego, eh Se pone muy, 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 muy Interesante, a ver si no me matan por tratar de De reabastecerme, vamos, vamos, vamos No, aquí no hay nada Hijo de puta, güey, no mames Mierda, ¿qué fue eso? No veo nada, eh, no veo nada Rayos, güey Necesito que se disipe esto Mira nomás Ahí está Si me hubiera acercado Hubiera muerto Vilmente, cabrón Me estresa aquí que se ponga así Ahí está Misión completada Pues si maté varios, eh ¿Quién tuvo las killcams? Ah, este güey del escudira Inge, su madre, güey Este güey tiene la pistolita roja bien chida, eh Vaya, quedé en primer lugar, ¿en serio? Excelente, güey Quedé en primer lugar, señores ¡Wiii! Excelentísimo, cabrón Excelentísimo Ahora, vámonos para afuera Obvio Y vamos a tratar de jugar una partida Pues Digamos ya más en línea, ¿no? Aquí Vamos a ponerle en casual No quiero, este Meterme en complicaciones, ¿no? A ver qué tal me va Las veces Las primeras veces que lo estuve jugando Después de que descargué este juego Obviamente Intenté jugar unas partidas así Pero Lamentablemente me expulsaron Votaron por expulsarme Y no mames Qué culeros, eh Multijugador casual Y luego también Aparte de expulsarme En otra Ah, somos atacantes Excelente En otra partida Y me Ahí está Sí Lo gané Sí En otra partida El Uno de mi Miembro Un miembro de mi equipo Me mató Y pues ya no pude hacer nada ¿No? Porque aquí cuando te matan En la partida Pues ya No puedes reaparecer Si te dejan herido Y abatido Te pueden reanimar Pero si te matan Ya no puedes reaparecer Hasta que acabe la ronda ¿No? Entonces Es lo interesante ¿No? Que tienes que cuidarte Tienes que hacer las cosas Sigilosamente Tranquilito Acá Sabrosón Y en este tipo de modalidad De juego Pues se pone ya más interesante ¿No? Porque pues obviamente Estamos jugador contra jugador Señores Este Equipo contra equipo Ahora sí No estamos contra la máquina Entonces vamos a A proceder A hacer un poco más cautelosos A revisar dónde está Cada enemigo Lo que está poniendo Lo que se puede destruir Cómo detenerlo Cómo abatirlo Entonces Espero que me vaya bien ¿Eh? Porque nada Y lo más importante Que no me trollíen ¿No? Que no me trollíen Que me maten Miembros del equipo Falta del otro equipo Güey Qué pedo Faltan dos güeyes Del otro equipo Todavía no están listos Mira Tenemos dos Tres reclutas Güey No mames Tres Motherfucker Reclutas Está bien O sea La neta Yo no me quejo Igual Pierdo y gano No me importa El chiste es divertirme Este juego La verdad Está muy entretenido Ok Vamos a empezar Con esto Por aquí entramos Y vamos a ayudar A este güey A tratar de ubicar A los enemigos Aquí no hay nada ¿Dónde están estos güeyes? No hay nada No hay nada Le damos por acá Vamos hacia arriba Lo interesante es Que con esto Puedes ubicar Qué están haciendo Cómo se están Este Cómo se están Aquí está uno Mira Ya no hay más Bien Vayamos Vamos a ver Si podemos entrar Por Una parte De por acá Decía Zona Sabe Qué chingados Según el equipo Entrado Hoy es el único Animal que no ha entrado Ok No mames Nos están matando a todos Y yo no he hecho nada Ah Si lo maté Pero quedé herido Levántame Güey Levántame Eso Excelente Güey Gracias Cabrón Gracias Al menos Me descabeche A unos señores Al menos Y acá está Acá está Ahí está Tuve la kill cam Señores Tuve la kill cam Ahí lo voy arrastrando Se vea El nolico Puta Toma Muere Muere Toma 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 Bien cabrón Le ganamos al otro equipo Excelente Ronda 2 Defender Ahora vamos a tener que defender Señores Y Ah No está Ah Es que no tengo defensor Güey Bueno Vamos a poner El pinche recluta Y Esto Alambre de púas Explosivo remoto Este equipo No Este Ni modo No 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 Escopeta No me gusta Entonces Estamos listos Puro pinche recluta Y nada más tenemos un Un mood Oh dios A ver si no nos joden Estos weyes Esto se pone Interes Lo que les digo Lo que me gusta De este juego Que es estratégico De mucho compañerismo Si te baja un wey Pues el otro wey Que viene detrás de ti O van a buscarte Para reanimarte Eso es bueno Eso es bueno Chin No he desbloqueado Un pinche Este No he desbloqueado Un maldito ¿Cómo se llama? Defensor Cabrón Ok Me voy a poner De este lado Vamos a poner Lo que es Instalando ilimidor Alambre ¡Especheco! ¡Especheco! Quedan 10 segundos 5 segundos ¡Fuego! Los atacantes No encontraron El contenedor De riesgo biológico Alambre en posición Ok Acabé con el alambre Hay que protegernos De estos Changuillos Este wey Está bailando conmigo ¡Eh! 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 Hijo de puta Wey Matan a dos nuestros Proteger el objetivo Dice Mierda wey Están abajo Hijo de puta Wey Aquí mataron A mí no me mataron Pero destruyeron El objetivo Wey Ni pedo Vamos 1-1 Ahora atacamos Señores Ahora atacamos Ronda 3 Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Excelente Bien Termita Recluta Recluta IQ Y AS Bien Excelente Es lo que les digo Señores Me está gustando muchísimo Este juego Por lo estratégico Eso sí es cierto Las partidas Suelen durar Muy poco Pero dependiendo De lo agarrido Que sean los equipos Si hay equipos Que se dedican Nomás ir a buscar Y matar Y sin poner nada Entonces sí Pero mientras Estés haciendo Lo que En lo que Básicamente El juego Puede prestar O presentar O la temática Realmente del juego Pues es Básicamente Interesante Lo que podemos Encontrar Aquí en este juego De Rainbow Six Que como les digo A lo mejor no tienen Las mejores gráficas Del mundo Señores Pero sí tiene Si tiene Lo que es Pues Por aquí Como que vio a alguien Si tiene Lo que se necesita Para que sea Un buen juego La verdad Es muy competitivo Es muy bueno Está muy entretenido Está de lujo Ya vio uno Ok Empecemos Coño Me están dando Me están dando Tómala 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 papá Tengo muy poca salud Señores No creo Poder resistir Mucho más Se los dije Se los dije Se los dije No iba a poder resistir Mucho más Interrumpan el proceso De asegurar El contenedor La killcam No puedo mover No puedo mover esto Para ningún otro lado No brincan No saltan No nada Ok Cambiemos la cámara Con el termita Vamos a ponernos Con este vato Bien Bien Ah perdida No mames Y nos ganaron Chingue Sumada En la pura cabezota Güey le dio Equipo azul Defender Bien Vamos a defender Señores Vamos a defender Hijo de puta No me acordaba Que no tenía Ok No Esto no Bueno Como está Tal y como está Tenemos un Tachanka Un mute Un recluta Dos reclutas Tres reclutas Puta madre Habrá que También darme la pausa Para poder desbloquear Otros Otros Agentes Porque también Defensivo No nada más Atacante Entonces Hijo de Dos uno Cabrón Dos uno Tenemos que remontar Señores Tenemos que remontar Por favor Digo No soy un experto En este juego Apenas voy iniciando Pero Pero si este De Tres 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 ¡La pared resistirá a un asalto! ¡Falta el punto de vista! ¡El codo abierto! Los atacantes localizaron el contenedor de piezo de los incómodos. ¡Fuerta seguro! ¡Alambre colocado! ¡A protegernos! ¡A protegernos señores! ¡A protegernos! ¿Dónde están los malditos? ¡Uy! ¡A mataron a un güey que está fuera! Entonces quiere decir que ahí vienen. No mames, me dio No mames Hijo de puta, güey Trae mejor tecnología Hijo de su pinche madre, güey Que verga A este güey se la rifó, eh, mató casi a todos El hijo de puta madre Bueno, perdimos la partida Lamentable, equipo naranja ganadores Hijo de puta, los odio Ah, no es cierto En fin, es un juego, señores La verdad está muy interesante este juego de Rumble 6 Ya cuando tengo la oportunidad de jugar con mis sobrinos César y Cris Este, mira que en primer lugar Excelente Bien Bueno, vámonos para afuera Vámonos para afuera, señores Este, y hasta aquí lo vamos a dejar, ¿no? Obviamente, pues no mostré Un gran hazaña, señores Mostré unas partidas de De este, casa del terrorista Que obviamente es un equipo jugando contra inteligencia artificial Ya dependiendo la dificultad, ¿no? Le puedes poner normal Este No sé, realista Y difícil, ¿no? Bueno, más bien, normal, difícil y realista No soy un experto en esto Entonces, cuando tenga la posibilidad de jugar Con mi sobrino Este, César y Cris Este, pues Les hago un directo, ¿no? Para que vean Ellos son ya más expertos en este juego Ya le entienden más a todo el rollo Entonces, yo también tengo que desbloquear agentes Más agentes Para poder tener defensivos Y atacantes, ¿no? O sea, no, no más puro atacante También defensivos Entonces Este Es lo que voy a dar un poquito de prioridad a eso A desbloquear esos Esos agentes que me hacen falta, señores Al menos ya soy nivel 4 a la mitad Un poquito más arriba de la mitad De Del nivel 3 ya para llegar al 4 Este Bastante interesante este juego Porque no tienes que andar corriendo Sino que tienes que andar protegiendo Inclusive Rescatando rehenes Compitiendo contra Este La máquina O Contra otros jugadores Como lo que vimos ahorita Que pues la verdad Se pone interesante, ¿no? Se pone competitivo esto Obviamente Voy a tener que estar mejorando Mi equipamiento Para poder Este Así A su vez Pues ser un poco más competitivo, ¿no? Agarrarle bien la pauta a este juego Y darle con todo, ¿no? Entonces Señores Por lo pronto yo me despido Esperando que les haya gustado Este video de Rumble 6 Que les voy a estar compartiendo Pues cada vez que pueda De este juego Que la verdad Me resultó interesante Muy atractivo Como les digo A lo mejor no tiene mejores gráficas del mundo Pero sí Sí tiene lo que se necesita Para que sea un buen juego ¿No? Un juego competitivo Diferente a lo que ya Pues estoy acostumbrado Jugar, ¿no? Bar of Field Este Call of Duty Este Destiny Etcétera, ¿no? Ese tipo de juegos Pues es algo diferente Entonces La verdad me gustó muchísimo Ya había jugado la demo No me acuerdo si les compartí video o no Pero ya había jugado la demo En dos ocasiones nada más Y Pues se me hizo interesante, ¿no? Pero no tuve la oportunidad De Digamos Meterme más a fondo en el juego Para saber qué onda Y ahora que ya lo estoy entendiendo Un poco más Que ya le estoy prestando más atención Pues obviamente Me está resultando bastante interesante Entonces señores Por lo pronto me despido Espero que les haya gustado este directo Y este video Que posteriormente voy a pasar a YouTube Por lo pronto Les subo algo señores Porque ya me sentía en deuda En deuda Entreparles algo Y también Y también los invito Que se unan a nuestros podcasts De Beats Mix Por Evox Descarguen la aplicación de Evox Señores Busquen el podcast De Beats Mix Y suscríbanse señores Y activen Este La El aviso De notificación O sea Que les diga Para que les avise Cuando subimos un nuevo podcast Por lo pronto señores Les hago su invitación Que nos sigan por Beats Mix Para todos ustedes señores Una plataforma diferente A la de YouTube Por lo pronto Nos estamos viendo señores Que tengan Un excelente día O de lo que resta señores Yo por lo pronto me despido Ya saben Compartan Like Favoritos Hagan sus comentarios señores Siempre estoy al pendiente de ellos Aunque no les he subido videos Pues he estado pendiente De sus comentarios Entonces señores Pues Ese favor me haría ¿No? Compartir Like Favoritos Para que pues esto Siga más adelante Y me sigan motivando más ¿No? Porque pues es el Principal objetivo Entretenerlos a ustedes Nada más Y nada menos eso Por lo pronto Nos estamos viendo bandita Una excelente tarde noche Nos estamos viendo Yo me voy a descansar Y pues Hasta la próxima Hijos de huevo